Un partido intenso, partido que incluso se tornó cardíaco, fue el que protagonizaron los Ángeles de Puebla en contra de los pioneros de Quintana Roo. Los Ángeles estaban decididos a ir el todo por el todo, pues desde el comienzo dieron un partido, así que sin más el partido siguió su marcha. Los pioneros también iban decididos a arruinarle la noche a los poblanos, ya que las cosas para la quinteta de Ángeles, por lapsos, se ponía color de hormiga. Pero en ningún momento perdieron la concentración, se mostraron seguros en todo el partido. Así que el ataque de los poblanos se dejó sentir en cada rincón de la duela del gimnasio Miguel Hidalgo. Poco a poco se estaba escribiendo la historia de este encuentro, que tuvo muchas sorpresas para ambos equipos. La ventaja en el marcador era prácticamente de nada, pues las quintetas estaban encima una de la otra. Jugada tras jugada, la tensión iba en aumento, nadie bajaba los brazos, haciendo hasta lo imposible por defender los colores de su jersey. Aunque como en todo deporte, los errores hacían su aparición, pero eso no fue motivo para que no dejaran de batallar, por introducir el balón en el aro, para que de esta manera se le sumaran puntos al marcador. La afición también tuvo un papel importante en este encuentro, pues hizo vibrar a todo el gimnasio. Nadie perdía detalle de lo que pasaba en el partido, y sin más, la afición armó una fiesta que motivó a Los Ángeles a seguir batallando. Todo iba bien, y fue en el último periodo cuando los pioneros comenzaron a hacer de las suyas, y empezaron a poner las cartas sobre la mesa, pero el esfuerzo de los poblanos no paró, batallando hasta el último segundo. El coach se mantenía expectante de sus jugadores, la gente simplemente no daba crédito a lo que pasaba, y Los Ángeles poco a poco comenzaron a bajar el vuelo, la magia de los poblanos se fue extinguiendo. Los ánimos en las gradas continuaban, la gente no perdía la esperanza, esperando que Ángeles se encestara para poder aniquilar a los pioneros, pero los últimos segundos escribieron el destino de la quinteta comandada por Nelson Solórzano. Sin embargo, el tiempo no dio para más, poniendo fin a una temporada que es de reconocer por el trabajo que hicieron los poblanos, y porque brindaron espectáculo, a pesar del arbitraje que se vio en este partido y en muchos otros, donde definitivamente todos estaban inconformes. Así Los Ángeles cayeron 72 a 71 frente a los pioneros. Así termina esta temporada para Los Ángeles de Puebla, donde el sueño se quedó a nada de ser cumplido. La actitud que tiene, porque siempre lo he visto y nunca se deja caer tan fácilmente. Puebla que fue un dignísimo rival, un rival durísimo. Creo que estos dos partidos acá fueron muy duros. El equipo de Ángeles nos hizo un gran partido, tanto ayer como hoy. Yo creo que defendimos muy bien en el segundo tiempo, solamente recibimos 25 puntos, y solamente 9 puntos en el último cuarto. Creo que esa fue la clave. Se sienten molestos, se sienten afligidos porque perdieron el juego. Se sienten molestos por la actitud de los árbitros. Creo que si no dice Jalapa o Veracruz aquí, los árbitros no nos respetan. Y en nuestra casa, en cualquier liga del mundo, ese favo que le hicieron a Axiel y a Gregor al final lo hubiesen pitado. Le hicieron varios favos y no lo pitaron. Y bueno, lamentablemente perdimos el juego. Eso que sucedió hoy no sucedió durante toda la temporada. Y es un sabor que uno sabe que puede dar más, que el equipo pudo haber pasado de esta ronda, pero lamentablemente no se dio hoy. Pero sí contento con la actitud de los jugadores que respondieron. Cristian Cid, SICOM Deportes.